Señor Rodrigo Londoño Echeverry, presidente del Partido Comunes, gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Roberto, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, esta semana fue de actos de conmemoración, estuvo el secretario general de la ONU, y pues uno podría sacar como conclusión, señor Londoño, que cada vez hay más coincidencias, se lo oía usted en una entrevista, en que hay que avanzar, estamos hablando del acuerdo de paz. Entonces, en concepto suyo, ¿cuál es el punto clave en el que hay que avanzar para lograr esa implementación, mirando ya en este corte de cuentas de estos cinco años? Para avanzar en la implementación, primero que todo, definirle que la implementación debe ser integral y simultánea. Nosotros no podemos desarrollar un punto y dejar el otro sin implementarlo, pero hay que dejar las condiciones del ambiente. Realmente, uno de los efectos que produjo la firma del acuerdo fue el que casi en todas las zonas duras del conflicto acariciamos la paz, la gente la acarició. Se generó un ambiente de paz, desafortunadamente ese ambiente es el que se ha perdido. Yo creo que lo que tenemos que comenzar es por volver a ese ambiente de paz, en el cual hay un papel muy importante, la no estigmatización. Cuando dice no estigmatización, ¿es a quiénes? A quienes estamos apostando la paz, a los firmantes y a los líderes sociales, que están tanto los defensores de derechos humanos, los de restitución de tierras, las mujeres, las lideresas, la comunidad LGTBI, las negritudes, los indígenas, todos esos líderes que, de todas maneras, su lucha complementa la implementación del acuerdo. Sí, es un tema, y pues para nadie es un secreto, señor López Londoño, que ha polarizado a Colombia, lo hablábamos, lo hemos hablado muchísimas veces, y que tiene muchos lentes con los que se mira. Entonces, hay uno internacional, el secretario de la ONU dijo, ese acuerdo de paz es un ejemplo para el mundo, que tiene una cantidad de pendientes, de los cuales ya hablaremos, pero digamos, esa es una mirada. El mismo Estados Unidos dice, hay que respaldar esa implementación y que avance ese acuerdo, pero tal vez donde hay unos lentes muy distintos es aquí dentro de Colombia. ¿Por qué hay esa diferencia de impresiones afuera y adentro del significado de ese acuerdo de paz? Podríamos decirlo que, del mismo inicio, hubo un sector de la clase dirigente que no quiso apostarle a la paz, que no quiso apostarle a la reconciliación. Sienten que en una sociedad distinta, en una Colombia más democrática, en una Colombia en paz, van a perder privilegios políticos y económicos. Creo que esa es la motivación que tienen para no apoyar este proceso, a pesar de ser colombianos. ¿Sabes? Tal vez, y quisiera su opinión sobre esto, hablando con muchos sectores, incluso con miembros de la justicia transicional, con sectores políticos y personas afines al acuerdo de paz, coinciden en decir que el gran escollo sigue siendo el tema de la justicia. ¿Usted comparte esa tesis? Yo creo que es una distorsión, lo contrario. Lo contrario, y lo reconocen, y en el mundo entero lo ha reconocido, lo reconoce el secretario general ahora, creo que es inédito lo que estamos haciendo en ese campo, en el campo de... Cuando miramos en La Habana el tratamiento de las víctimas, fue uno de los puntos duros, duros de discusión, fue más de un año, y manteníamos como un colcho en un remolino. No encontrábamos porque partimos, nosotros siempre partimos desde el principio, no vamos aquí a intercambiar impunidades. Creemos que este conflicto dejó heridas muy profundas y esas heridas y todos esos hechos que se dieron en medio del conflicto, nos tocaba ya entrar a analizarlos como un hecho, digamos, distinto a los otros procesos, con el paraguas o con la sombra del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Son elementos que nos tocaba entrar a considerar y por eso partimos de que no podíamos entrar a intercambiar impunidades, sino que teníamos que encontrar un camino inédito, que fue el que se logró a partir del sistema integral de verdad, justicia y reparación, que eso es fruto... Yo sé que en televisión el tiempo es corto, pero a ver... No, 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 adelante. A raíz de que no salíamos de ahí, el presidente envió a su hermano, a Enrique, a conversar conmigo en La Habana, para tratar de encontrarle una salida a esa situación. Enrique me plantea, nombremos una comisión paralela, una comisión de expertos, para que le haga una propuesta a la mesa. Yo de inmediato le dije de acuerdo. Yo solamente pongo una condición, que no hayan vetos a los nombres, ni nosotros vetamos los nombres del gobierno, ni el gobierno vaya a vetar los nombres nuestros. Le planteó al presidente Santos, y de inmediato se entró a conformar esa comisión. Recuerden que de nuestra parte estuvo el doctor Leiva, Diego Martínez, abogado de los derechos humanos, y acompañados también por Enrique Santiago, miembro del Partido Comunista Español, y experto en todos estos temas jurídicos. Y de parte del gobierno estuvo el doctor Henao, el otro no recuerdo el nombre, y un norteamericano, tampoco recuerdo el nombre, que nosotros siempre dijimos, ahí está la representación del Departamento de Estado. Y en menos de tres meses, le hicieron una propuesta a la mesa, del Sistema Integral de Libertad, Justicia y Reparación, partiendo de un criterio, las víctimas como el centro del acuerdo, y la base fundamental para que ese sistema funcione, es la verdad. Pero eso no fue que se encerraron, y daron el sistema, no, consultaron, hablaron con muchos expertos en el mundo, pero lo más importante, estuvieron aquí en Colombia, reunidos con las reuniones de víctimas, intercambiando sobre eso. O sea que ese sistema tiene en buena medida el aval de la mayoría de organizaciones de víctimas aquí en Colombia, porque partía de esos criterios, su esencia era esa, la verdad y las víctimas en el centro. Eso fue lo que quedó pactado, señor Londoño, pero le mencionaba al secretario general de la ONU, el que estuvo en Colombia, en la entrevista que le concedió a Noticias Caracol, le voy a leer textualmente, dice, va a ser muy difícil avanzar, a propósito de cómo avanzar en esa implementación, si no se conocen sanciones, si no hay justicia. ¿Usted comparte esa tesis del secretario de la ONU? Sí, claro, y es que se está trabajando en función de eso. Pero algo muy importante, creo que lo complementa, que estemos todos los actores del conflicto, respondiendo en ese sistema. Claro, eso es claro, y así como unos, como sirios y troyanos, tienen que acudir, hablando del caso puntual de las FARC, el mismo señor Guterres decía, en esa entrevista, que si no hay verdad, no va a haber paz. Y la impresión que le queda al país, y eso, hablándolo con los mismos magistrados de la JEP, es que pareciera que ustedes no tuvieran la voluntad de contar toda la verdad. ¿Usted comparte esa tesis? Creo que hemos demostrado lo contrario. ¿Cómo? que estamos en disposición y lo estamos contando, hemos comparecido la JEP, hay siete macrocasos, de los cinco estamos ahí, hemos respondido a todos los llamados que nos ha hecho, hemos estado en la Comisión de la Verdad, en una gran cantidad de audiencias con víctimas, hemos ido allá a contar nuestra verdad sobre distintos temas y facetas del conflicto, y estamos dentro de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el marco del conflicto, también ya hoy creo que van más de 500 restos que han logrado encontrar de personas desaparecidas. Señor Londoño, sobre el caso puntual de secuestro, ¿ustedes qué han contado ante la JEP? ¿Qué han dicho? Pues hemos respondido todos los requerimientos que allí nos han hecho, hemos reconocido que fue, incluso no soy amigo de a veces, que a veces lo estamos viendo como un error, eso fue una política equivocada, muy equivocada, de la cual hoy en día nos arrepentimos, y estamos asumiendo las consecuencias de lo que esa política trajo a la sociedad colombiana, que generó heridas muy profundas y muy dolorosas. Y comparte una tesis de la misma JEP, señor Londoño, que dice que primero son los secuestros, eso es toma de rehenes, y que se degradó la condición humana, se violó el principio de atención humanitaria, y hubo gravísimas afectaciones, las personas fueron convertidas en mercancías, en cosas y tratadas de forma salvaje, ¿usted comparte esa apreciación que está en los pronunciamientos de la JEP? En el caso, en el auto 009, si no estoy mal el número, es ese donde está relatado todo eso, nos hemos asumido, hemos reconocido los hechos y las conductas que allí se dieron. ¿Esta afirmación? Esa afirmación, claro, porque es que defender, defender eso como un error, incluso no lo defiendo ni como un error, fue una política equivocada y desacertada, que trajo heridas muy profundas. Yo creo que no hay ninguna palabra que nos permita como decir, no teníamos la razón en ese momento, no nos equivocamos, fue una política equivocada. Es que ahí es donde tal vez empieza, señor Londoño, y quisiera su opinión, como esa falta de sintonía entre la sociedad, incluso la que apoya el acuerdo de paz y ustedes, cuando se matizan las cosas, usted dice, eso es una política equivocada, hablo del secuestro. La jefe dice, no, eso fue un acto degradante y horrible, salvaje. ¿Ustedes van a decir, eso fue horrible, salvaje, degradante? Hemos dicho, ha degradado la condición humana, claro. Ustedes lo dijeron así. Claro, lo hemos dicho y lo han reconocido. Sí, mire, señor Londoño, ustedes han ido a actos simbólicos, me acuerdo uno en Bojayá, entre muchos otros de los que han estado ustedes como cabezas de este movimiento, hoy desmovilizado y convertido en partido político, hablando con las víctimas, pero en una reunión incluso de las víctimas con el secretario de la ONU decían, mire, a nosotros no nos sirve que haya estas cadenas de oración como en Bojayá si las FARC y los otros actores, como usted lo decía, no cuentan la verdad. ¿Cómo convencer a un país incluso mucho que desconfía de este tema de que van a contar y de que seguirán contando la verdad sobre estos temas en este caso tan atroz y tan difícil de digerir entender este asqueroso método del secuestro en Colombia? Yo creo que nosotros, quien puede decir y lo estamos diciendo no es el tribunal, el tribunal que precisamente se creó en el marco de este proceso para que nos juzgara. Hemos estado, vamos, en parte del proceso en una parte bastante avanzada en la cual hemos venido contando todo lo que tiene que ver con ese factor, con ese elemento del secuestro más allá hasta donde podemos ir. Yo creo que es y además la otra forma pues es que la gente conozca de verdad lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo y lo que estamos reconociendo. ¿Qué están haciendo? En este caso puntual además de ir a la JEP ¿qué actividades hacen ustedes en torno a este tema? Repito, un tema difícil, doloroso y terrible para el país. ¿Qué actividades hacen por ejemplo con las víctimas en el caso puntual de secuestro? Pues hemos, estuve en un acto de reconocimiento, hemos estado en un acto de reconocimiento esto, en lo personal para mí es muy doloroso este tema y los actos de reconocimiento pues lo afectan a uno como ser humano, como persona, el saber que que nuestra organización en la que uno estaba allí convencido de lo que estábamos haciendo, luchando por una sociedad más justa, más igualitaria si hubieran dado esos hechos. Yo estuve en el acto de reconocimiento del asesinato del gobernador Gaviria y precisamente allí con la viuda me regaló este libro me recomendó que lo leyera y de inmediato regresé a del acto lo estuve leyendo y que impresioné lo he leído lo tengo subrayado tuve la intención de después de leerlo escribirle una carta pero pensé que de pronto no era lo mejor la impresión no que fue un crimen un crimen que no tiene calificativos de horroroso por el semejante hombre que aquí uno ve su espíritu su humanidad su su lucha su lucha por la paz por eso decir que fue un error fue una política horrible horrorosa pero además la afectación a la familia yo aquí leyéndolo pensaba en el dolor de doña Yolanda y de su familia creo que este tipo de cosas pues nos sensibilizan para ayudar a sensibilizar la sociedad para convencer la sociedad de que no podemos volver a emprender un camino de ese tipo señor Londoño para usted las FARC para usted las FARC esclavizaron a los secuestrados como lo dijo la JEP hace poco nosotros como política nunca tuvimos la política como esclavitud o sea que usted comparte la tesis de Rodrigo Granda según la cual los secuestrados trabajaban porque estaban aburridos nosotros tenemos una política en ese sentido una definición es que hemos aceptado los hechos y conductas que ya están señaladas en el auto que ya usted hacía referencia a ellas y las calificaciones en eso nosotros vamos a entrar en discusión con el tribunal que nos va a juzgar se están colocando los recursos del caso y ese tema se lo dejamos al sistema de defensa señor Londoño usted tiene claro que para hacer política se necesita talento se necesitan habilidades ¿qué talento puede tener una persona como el señor Granda que dice eso? que los secuestrados trabajaban no eran esclavizados sino que trabajaban porque estaban aburridos en la dirección tomamos una decisión que ya la comentaba y la reitero nosotros hemos aceptado los hechos y las conductas aquí que se han referido en el auto sobre el caso 0601 y frente al tema ya de la esclavitud pues hemos puesto el sistema de defensa en función de hacer los trámites del caso en ese sentido señor Londoño usted no cree que la participación política de las FARC por la que tanto lucharon debió haber esperado hasta que la justicia transicional operara eso se lo pregunto porque muchas reuniones mucha gente que incluso estuvo cercana al proceso decía eso hubiera sido mejor y hubiera sido más aceptable para una sociedad que no entendía y que la mitad de ella según el plebiscito no está de acuerdo con ese acuerdo de paz usted no comparte esa tesis que debieron haber esperado hasta que hubiera sanciones y justicia para hacer política nosotros desde hace más de 30 años desde la época de la época de la época de la época de la época estuvimos buscando la solución política la salida negociada y fueron más de 30 años hasta lograrlo y distintos instintos con Virgilio con con el presidente Gaviria con Pastrana y nunca fue posible y nunca fue posible porque no se abrió esa compuerta para para hacer política es decir para la dejación de las armas necesitamos el espacio político y eso fue lo que el presidente Santos a la cabeza del Estado colombiano abrió esa compuerta que tan grande bueno eso puede ser motivo de discusión esa es la prenda de garantía para que hubiéramos dejado las armas entonces no tendría sentido decir no esperemos para que un poquito de cárcel y ahí si les vamos a dar la compuerta política desde el mismo instante que se firmaba el acuerdo debíamos entrar en el escenario político para que para lograr ese objetivo que nos planteábamos un escenario político señor Londoño que pareciera usted dice no se sabe que tan amplio que tan angosto pero que hoy parece muy delgado muy muy angóstico porque el proyecto político pareciera estar instiguiéndose y se lo se lo digo con base en las votaciones es decir ustedes en la votación pasada no sacaron ni 80 mil votos usted me corrige que van a hacer en el 2026 cuando se acaben esas curules que les dieron al amparo del acuerdo de paz a juzgar por lo que ve uno en esa votación en las encuestas donde prácticamente ustedes comparten un lugar muy deshonroso casi que junto a Maduro en rechazo de la sociedad colombiana primero le acepto que el espacio está bastante reducido pero no es para nosotros es que el espacio no lo planteamos solamente para nosotros sino para la sociedad colombiana en su conjunto para que los distintos movimientos alternativos y distintas expresiones políticas y sociales tuvieran ese espacio y desafortunadamente está angosto porque no ha habido la voluntad política de implementar la parte de la reforma política escasamente se cumplió lo del estatus de la oposición que fue una reivindicación que estaba planteada en la constitución del 91 y que se logra plasmar con limitaciones y todo pero se logra plasmar gracias al acuerdo entonces el espacio no lo hemos planteado solamente para nosotros sino para todos los sectores para la sociedad colombiana en su conjunto para que haya incluso más democracia más posibilidades de participación en las decisiones fundamentales de la sociedad colombiana más allá de esos resultados nosotros creemos que ahí tenemos el espacio que lo estamos trabajando pero a ver ¿cómo se trabaja ese espacio político? ¿cómo lo han hecho? ¿cómo ha sido esta...? bueno en los cinco años los vimos a ustedes recorrer el país usted ha caminado el país usted me dice en estos actos con las víctimas hablando con la gente ¿qué le dice a usted la gente cuando va a un acto público por ejemplo? ¿cuándo se reúnen con la gente en una región de Colombia? pues después de los eventos desafortunados que se dieron cuando estuve en campaña electoral que fue algo trabajado y que además nunca la fiscalía de los resultados de quienes fueron los que promedieron esos actos en general en general en general el mensaje que yo recibo es de agradecimiento por lo que hemos hecho y de que no vayamos a desistir que es el camino vuelvo al tema de la verdad señor Rondoño ustedes van a reconocer casi no lo hacen me da pena decirlo pero fue así el tema del reclutamiento infantil el ultraje a los niños que eran reclutados en ese aspecto que es otro de los capítulos dolorosos de esta guerra tan espantosa ahí también va a haber reconocimientos como me dice los hemos hecho con el secuestro lo hemos venido haciendo y lo hemos venido reconociendo es más estamos haciendo un llamado al país a todas las fuerzas sociales políticas a los a los que fuimos parte de grupos insurgentes a las mismas fuerzas armadas a la iglesia católica a todos los sectores de la sociedad que hagamos un gran pacto para trabajar en función de no más niños en la guerra de que no ingresen a esa forma a esa actividad que trae que no le trae ningún beneficio a la sociedad colombiana a partir de que nosotros consideramos de que la vía para buscar cambios es la vía de la lucha política a través de la palabra como arma porque hay la percepción y pasó casi no reconocen ese delito ante la JEP señor Londoño no, si lo hemos reconocido pero casi no lo reconocen esa es la percepción suya no, mía no lo hemos venido reconociendo además estamos en el desarrollo del proceso y ahí que reconocieron cuando se sentaron a la... no, que se dieron esos hechos claro de gas terribles tremendos es más yo he estado conversando con con jóvenes que se han presentado como víctimas del reclutamiento ¿cómo son esas conversaciones? ¿qué les dice usted y qué le dicen esos muchachos? no, que lastimosamente se les truncó su futuro y que no y que debemos de trabajar en función de que eso no siga pasando señor Londoño ¿cómo se ven en cinco años? usted el grupo de los comunes y no digo solamente la guerrillerada la base porque estuvimos en las zonas y uno ve un trabajo enorme de muchas comunidades para aceptar a los reinsertados en otras no en otras hay una situación muy difícil de violencia man casi usted me corrige más de 300 excombatientes asesinados líderes sociales asesinados ellos digamos tienen un rumbo y un rumbo y una pelea durísima la de ustedes ¿cuál va a ser? ¿cómo se ven en cinco años? yo pensaba que en estos cinco años no íbamos a lograr lo que estamos logrando en esta celebración ni que se prácticamente se ha convertido en un regalanzamiento del proceso soy optimista soy optimista que en cinco años habremos avanzado mucho más porque está estamos en la adyuntiva los colombianos en el 2022 de elegir un congreso que mayoritariamente apoye este proceso apoye la implementación de lo acordado y un presidente que también tenga ese compromiso yo creo que en cinco años estaremos mucho más avanzados en esta implementación y especialmente en ese tema de la reconciliación y si logramos trabajar y nos hacemos conscientes de que ese elemento de la estigmatización hay que tenerlo en cuenta para no seguir profundizando para no seguir abriendo las heridas que dejó el conflicto estaremos construyendo de mucho más avanzada la paz en Colombia a propósito de ese tema usted menciona el 2022 las elecciones del año entrante el padre de Ruh en el acto que hubo esta semana dijo una frase tal vez muy dura un llamado a la clase política y dijo mire no hay que empequeñecer la paz y los candidatos actuales no están hablando de paz porque la paz no da votos usted comparte esa visión del padre de Ruh yo creo que este quinto aniversario lo que se ha dado lo que se ha dado en el país porque hemos realizado varios foros en distintas regiones con mucha participación de la gente y esta vinculación de la comunidad internacional este espaldarazo de Naciones Unidas pero también de los Estados Unidos y la Unión Europea yo creo yo espero que le genere conciencia a esos dirigentes políticos para incluir la paz como uno de los puntos fundamentales en su plataforma en estas elecciones señor Londoño ya para terminar este diálogo con Noticias Caracol quisiera que que enviar un mensaje a los que estamos con la paz estamos convencidos de que pues es la salida no hay otra pero también a los que desconfían a los que como usted dice estigmatizan pero es que tienen sus opiniones como todo el mundo ¿qué mensaje le da un país al que ve con confianza al que ve con desconfianza al que ve con esperanza y al que no está de acuerdo con que ustedes estén sentados en las condiciones en que están señor Londoño? primero que el que estemos sentados ahí la garantía para que haya paz y para que haya reconciliación y para que este proceso avance y el mensaje yo creo que lo que se ha dado en este momento que el secretario general le ha dedicado dos, tres días a estar aquí en Colombia y a decir lo que dijo frente al proceso el acompañamiento es porque esto va por buen camino que aquellas matrices de opinión que tratan de distorsionar y de estigmatizar no tiene ninguna razón de ser si nosotros no estuviéramos cumpliendo si nosotros estuviéramos fallando frente al sistema integral de verdad justicia si estuviéramos fallando ante la JED el secretario general no hubiera estado con nosotros en ese acto que se realizó precisamente en las instalaciones de la JED entonces yo creo que esos mensajes hay que recogerlos para que nos llenen de optimismo porque no podemos usted dijo no nos queda otro camino entonces hay que avanzar y para avanzar tenemos que reconciliarnos tenemos que entender al otro tenemos que dialogar yo creo que el mejor ejemplo de lo que hicimos las desaparecidas FARC con el Estado colombiano es de que las cosas se solucionan conversándolas pues señor Rodrigo Londoño un gusto gracias por haber estado en Noticias Caracol a propósito de los 5 años de la firma del acuerdo de paz muchas gracias a usted Juan Roberto muchas gracias muy amable y gracias